Atención Para qué me hace llorar, que no ves como te quiero Para qué me hace sufrir, que no ves que más te puedo Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor Y nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor Porque me hace llorar y te burlas de mí Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, al no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Música Si yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor Porque me hace llorar y te burlas de mí Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, al no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Música 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 Música